La ausencia como me ha hecho mal La vida no es igual Todo es tan diferente Una vez con resignación Y se siente en tu voz Que el tiempo yo no sé por ti Y la verdad que todo en tu fin No quiso dar la vida de lo que necesitaba Hoy es muy tarde para mí Después de esa mirada No me hizo falta nada más Verte así llorar Ya me rompiste el alma Mientras saqué mi corazón Que una vez sea mi amor Porque es de donde fue el amor Ya se siente en tu voz Música 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 Música